Un refresco de a cinco y con diez besos de alcohol Por eso fue suficiente pa' olvidarme de tu amor Pa' jurarme las heridas que un mal amor me dejó y destrozó mi corazón Y no hay duda, pariente, estos son los meros, meros, los destellos de tierra caliente Un zapopono Con un refresco de a cinco y con diez besos de alcohol Por eso fue suficiente pa' olvidarme de tu amor Pa' jurarme las heridas que un mal amor me dejó y destrozó mi corazón ¿Qué pensabas chiquitita? Que iba yo a andarte rogando Desde el día en que tú te fuiste, todavía ando festejando Con mis compás de parranda en mi tro, que ando paseando y a gusto Ando, viste, ando Con un refresco de a cinco y con diez besos de alcohol Con eso fue suficiente pa' olvidarme de tu amor Si dicen que untado es bueno Tomado es mucho mejor Tomado es mucho mejor Y prepárense las que siguen mi compa Brandón Pero que sea media y media ya Y que por lucha no quede No hay mejor cura que el vino Para eso de los amores Remedio a las tristezas Y también las decepciones Que te dejan las ingratas Por culpa de sus traiciones Por culpa de sus traiciones Ya con esta me despido No quiero perder el tiempo Voy a gozar de la vida Y disfrutar del momento Pero pronto ando borracho Y así me siento contento Así me siento contento Con un refresco de a cinco y con diez besos de alcohol Con eso fue suficiente pa' olvidarme de tu amor Si dicen que untado es bueno Tomado es mucho mejor Tomado es mucho mejor Tomado es mucho mejor Tomado es mucho mejor